¿No falta nadie, Pato? No, perfecto, no quiero que nadie quede afuera. Bueno, antes que nada, les doy la bienvenida a todos. Acá a Casa Boni, le quiero agradecer a Patricia Morelia, a Marta Anita Moralejo, a Dardo, mi compañero, a Dardo Flores, Dardo Flores, y a todas las personas que de alguna manera me están acompañando, cada una a su modo. Históricamente, los artistas visuales, a diferencia de otros artistas de las artes escénicas, por ejemplo, los carnantes, los músicos, los gramos, los artistas visuales siempre nos divorciaban de la obra. Es como ver como en el campo, las yeguas cuando salieron al cordillo, que al poco rato el cordillo se para de sus propios medios y va, anda solo. ¿Cómo que nosotros hacemos eso? Traemos criaturas al mundo. ¿Ven? Obra, todos los dibujos estos que también son míos. Las traemos al mundo a esas criaturas y después las dejamos ir, digamos, y no nos hacemos cargo a veces. Y hay un divorcio entre el creador y la obra. Y lo que yo veo que generalmente el artista plástico lo que hace, el artista visual que lo vemos ahora, es dejar su obra, la mano a la velvilla donde ni siquiera hay la cuelga, porque acá la cuelgué yo, la cuelga que le hicieron. Las pintas de casa, bueno, y muy bien el montaje, la iluminación, todo. Entonces es como que, por un lado está la obra y después por otro lado estoy yo, la artista. Y me pareció, poniéndome en el lugar de la gente que no está en esto, digamos, que no frecuenta esto, que tenemos en snobbs culturales, sobre todo porque mi familia nadie es artista en general, yo me di cuenta de que yo soy el espectador y me dice, che, me quiero saber algo más de esto que estoy viendo. Quiero conocer algo más, a ver qué onda, quién es el que lo hizo, por qué. Entonces decidí sacarme la careta y mostrarme, dar la cara, hacerle cargo de lo que ha dado, de lo que soy. De hecho ahí van a ver mis materiales, de trabajo de materiales, los mismos que yo toqué y con los cuales hice estas obras. Este que les voy a mostrar, para que lo puedan experimentar incluso ustedes, si quieren un papel o por lo menos mirarlos, pasárselos. Porque quiero, como se te digo, romper esa especie de abismo. Y además, cabe decir que en este momento del mierda que estamos viviendo, de la pandemia, dos años que estamos castigados, es interesante porque cuando todo el mundo se tapó la cara, el operador con los más hijos, justo los artistas no sacamos la venda. Fue con los artistas visuales los que nos sacamos la careta, cuando todo el mundo se tapó. ¿Por qué? Porque con la terrible recesión económica que significó en el mundo entero, a muchos les empezó a apelitar el sustento. Entonces nos queda otra que dar la cara y mostrar la cara y hablar en las redes, o donde sea, pero algo inédito. Los artistas visuales mostraron la cara. Entonces, yo les propongo ahora, desde ese lugar, esta experiencia. Yo les voy a invitar a que hagamos una experiencia como una cebolla. Como las capas de una cebolla. Vamos a empezar con las capas más de afuera, para ser más amables. Entonces, vamos desde lo formal. Desde las obras, y van a ver que están hechas de distinta manera, o lo intuyen. Y yo les quiero mostrar por eso cómo fueron hechas. Les voy a facilitar los instrumentos de trabajo. Entonces, desde lo formal, como ustedes ven, dan tocando los mismos materiales que yo compré a la materia. No, es lo que tengo en mi taller. Los adquiere así, cual cirujan, me vine con la bolsa, y les muestro lo que yo uso. Con estos elementos que ustedes tienen, yo hice todas estas obras. Hay lápices tipo carbonilla, como el de esta obra que está acá. ¿Qué ven? Que se llama Gineseo, gran hútero cósmico. Justamente, que es como una radiografía, ¿no? Un bosque. O, por ejemplo, como la que está allá, que esa de allá está hecha con crayones y carbonillas una mezcla. Crayones en colar, y los crayones de mi hijo. Los crayones, los grafitos, y metí también marcadores, y le encajé con todo. Estas es más pensadas, más mentales, se nota, ¿no? Después hay puro grafito, acrílico. Mezclé, le encajé de todo lo que se les ocurra. Así que todos estos elementos y los mismos que ustedes andan tocando, y esas hojas, por ejemplo, parecías a esas, pero no vamos a darles son estas. ¿Sí? Entonces, desde lo formal son estos los elementos con los que yo trabajo. Quiero desatralizar el arte. O sea, no voy abordando un misterio, porque parezcamos un pelinero. Yendo a la otra capa, vamos a otra capa de la cebolla. Porque hablamos desde lo formal, ¿no? Yendo a lo más conceptual, que seguramente les intriga. ¿Todas las otras? ¿Cómo? ¿No hay colores? No hay colores, no, porque últimamente estoy trabajando, se puso una buena pregunta. A ver, Cande se anima a hacer las preguntas, pero no hace que no me acceder. Los niños son una bendición, porque últimamente estoy trabajando bastante monocromática. O sea, blanco, negro, aunque hay dibujos a color. No es que no pueden hacer a color tu dibujo. Pero yo estaba monocromática. Y además era lo que tenía, ¿eh? No vamos a ser tan románticos, porque uno a veces trabaja con un color o así, porque le regalaron de golpe un cargamento a ese color. Esto es así. No hay nada tan mágico. Hay magia, pero no de la manera de las películas. No hay nada tan mágico. Eso ya está.